Yo más debutaba en el América. Creo que estaban todos los sentimientos ahí juntos, pero yo creo que la que más resaltó fue la emoción. La emoción de querer jugar y de cumplir tu sueño. La verdad es que es un sueño cumplido. Yo creo que hasta ahorita ha sido lo mejor de mi carrera. Ha sido lo más bonito, lo más todo. Fue una sensación muy bonita. La verdad es que me sentí bien, me sentí arropado también por los compañeros. Y aparte que es más bonito debutar con una victoria. Vamos a decir, claro, quiero aprovechar al máximo las oportunidades que me den y tengo que demostrar en cada entrenamiento lo que puedo hacer en un partido. Entonces seguir esforzándonos para poder tener más minutos. La verdad es que se los agradezco mucho por darme la confianza y también saber qué voy a hacer y voy a darme este esfuerzo cada día. Y no defraudarlo, ¿sabes? No defraudar la confianza que me dieron. Yo creo que si trabajas por tus sueños se cumple tarde o temprano. Todos los esfuerzos dan frutos. Siempre hay gelas. La verdad es que te punchas por tus sueños se pusillos, y La verdad es que lo esperaba un poco más adelante, no me lo esperaba tan pronto, fue como de un día para otro, pero la verdad es que es lo mejor, lo más bonito de lo que todo niño sueña. ¿Quién es Tícer Casima? Fue mi primer profe en el América, fue el profe en la Sub-18, fue el que me dio la confianza, porque llegué y pues me fui adoptando poco a poco, fue como que llegué y ya estaba acopilado totalmente al equipo, entonces como que me aguantó, me dio la confianza y me dijo, tranquila, te van a empezar a salir las cosas, y pues poco a poco le fui demostrando de que sí jugabas. Sí jugabas y muy bien. Pues entonces también, muchos también, gran parte de todo lo que estamos logrando también es por él. Ya que hablas de la cancha, descríbenos, si tuvieras que describir como un periodista o como alguien desde fuera, ¿quién es Iker Moreno como futbolista? ¿Cómo lo describes? Yo creo que soy un jugador muy intenso, que siempre va a pelear todos los balones, no voy a dar ni uno por muerto, y pues también soy desequilibrante, soy rápido y pues aprovecho mis condiciones. Das buenas asistencias, tienes gol, ¿sí? Un poco. ¿Driblas? Driblo. Pues llegó la hora, amigos de Vamos América, de presentarles el Top 3 de los mejores goles de Iker en la Sub 8. Sí, aunque ustedes no lo crean. Vamos a verlos, Iker. Aparece primero este, te llevas a 1, a 2, a 3, driblando con toda la magia y disparo de pierna derecha. Este es un golazo, este es el Top 3. Vámonos ahora con el Top 2, porque no solamente le marcó a Chivas en esta presente temporada con la Sub 18, ya le había metido un gol y además con un globito. Y aparece el número 1, tenía que ser este Iker, me checaste todos tus videos, porque además lo grabó tu papá evidentemente con una Slow, con una Phantom, te llevaste al equipo dos veces. ¿Sigue siendo ese mismo Iker o ha cambiado el Iker de hoy? Yo creo que te tienes que adaptar también a las condiciones del rival. Ya no se puede hacer tanto eso, pero sigo teniendo esas condiciones, ¿no? Te llevaste al último todavía hasta con túnel. Sí, estuvo muy bien. Y luego la definición brutal. Oye, ¿por qué usabas el 100? Cuéntame. Porque... Te vi en varias playeras con el 100. En la escuela siempre ocupé el 100, siempre fue mi número. La verdad es que... no sé. ¿Nada de algún jugador? No, no, nada más. Siempre ese fue mi número. Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil de ser futbolista? Yo creo que a los... a mí me costó mucho trabajo. O sea, soy muy unido a mi familia. Entonces, cuando me tuve que ir a San Luis, pues me fui solo. Yo creo que eso ha sido como lo más difícil para mí, separarme de mis papás. Pero... o sea, sí nos veíamos, pero pues no era lo mismo que vivir con ellos. Entonces ese cambio fue muy difícil para mí. Oye, ¿qué significa América en tu vida? Cuéntame, ¿qué significa América? ¿Qué es América? Pues América fue el equipo que me dio la oportunidad de lograr mi sueño. Y pues se lo voy a agradecer toda la vida. Y la verdad es que es el equipo más grande, entonces jugar aquí es un orgullo. Hablando de América, tenemos un mensaje de algunas personitas que seguramente también conoces. Mi Iker, mi Cayú, mi Pelón. Muchas felicidades por tu debut, hermano. Que sea el inicio de una gran carrera llena de éxitos. Hermano, pues las palabras sobran. Nomás quiero felicitarte y... Pues bueno, la parte buena es que ya no te vas a tener que peinar, ya no tienes pelo, hermanito. Iker, hermano, yo sé lo mucho que has trabajado para lograr este sueño. Te conozco desde hace mucho y no se te ha quitado lo tantito. Pero bueno, espero que sea una larga carrera, hermano. Felicidades, Duby, te lo mereces. Nunca dejes de ser tú. Esto es América. Esto es América. Es tu familia. Es tu vida. Es tu familia, sí. Eh... ¿Con qué sueñas, Iker? Digo, evidentemente una gran parte de los sueños ya se están poco a poco empezando a cumplir. ¿Con qué más sueñas? ¿Qué te hace falta? Yo sueño consolidarme en el club y crecer aquí como jugador. Mantenerme y pues lograr todos mis objetivos allí. ¿Visualizas a Iker levantando un trofeo, un título en el Estadio Azteca gritando? Claro, lo visualizo y lo vamos a lograr trabajando y poco a poco. No tengo dudas, eh, porque a mí me consta que desde el primer minuto que yo llegué a trabajar aquí a Vamos América he visto un crecimiento brutal, aún ya sin pelo, pero ahora un poco más peloncito. Un mensaje para toda la afición Iker. Por supuesto, te vimos debutar y los que no te conocían dicen yo quiero ser como él, yo quiero tener una vida como la...